Esa noche, vamos y caballeros Y este es el estilo y el sabor Vámonos a bailar esa noche, apague la luz Por allá anda su chavo, covarrubias Vámonos a bailar, soy ya para la cumbia de los dragones Corregida y aumentada Para el inquieto Vázquez Vámonos a bailar Y este es el estilo y el sabor ¿De quién? Y se seguimos aquí al principio y al fin Mario Mendoza, el mago mayor Luqui Triste, familia Méndez Sido, divani Saguantan, guismanalco Para el famoso DJ Sony Para la gente, la Trinidad de Paco, Atlixco, Puebla La familia Rojas De Jesús Trinidad de Paco, Atlixco, Puebla Y la tía, el maquillazo, la familia Méndez Familia Rojas Saguantan, guismanalco, Trinidad de Paco, maquillazo, perdón Magia 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 Échale bonito Vamos a bailar La cumbia de los dragones Para que lo escuche El magnífico Pocholo Vázquez Ese pinche Pocholo Vázquez Póngale sabor Póngale sabor Todos los reyes del sabor Échale Dice si han venido a los bailes Le deseo a la Virgen una oración que cuide mi organización Inalcanzable del sabor Giovanni Acca El maldito Spooky La famosa Michelle Iván Sánchez Publicidades El Chiquito Otro éxito Espirito Para el inconfundido Para mis ensajas Disco Mobi Valencia Conido Azteca Publicidades Solar Candida Fuentes Todos los que faltaron Burros inalcanzables del sabor Magia Magia Échale chile frito La gente de Veracruz Porque solo Veracruz es bello Y el chamaco Taurus Magnífico Pocholo Vázquez Y su pequeño loca Dice mucho Dicen ser los mejores Muchos dicen ser los más grandes Pero nunca serán Comparados contigo Todos tus haigados Ya estamos aquí presentes Para par Apoyarte de corazón Los reyes del sabor Ya presente Peluso Juárez Mikey Rapero Paco Terry Dani Vivaldo Pollo Travieso el deck Peluso Juárez La moradita La moradita La blanquita Ponce Jesse Love Para Joby Hit me La princesa Mixi Gómez Hoy contigo Magia Para el inconfisible Magia 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 Conido Azteca Vamos a bailar Que bonito bailan las mujeres Si así como bailan cuidarán los chimpayantes Mijas Dice Virgen de Guadalupe Virgen del Tepeyac Cuida el sonido Que siempre voy a apoyar Toda la eternidad Peluso Juárez Suice Maddie Paco Rapero Travieso Terry Pollo Chobi Los amores La moradita Jesse Love Chaparrita Pinche Freddy El famoso Traviesito Flaquita Ponce La famosísima Muñequita Nelly Chiquita Hoy contigo Magia 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 Esos dragones Soy Échale para el pinche Piolín Una vez más Nada más Que cumbión Hoy nos acompaña el Piolín Violencia A nos Valencia Escucha esto Memo Mix Sonido Tsunami Y el Niñote De Carolina Puro saludo Para el Niñote Aparece la pesejada Y el chamaco Taurus Y se basa de salud los feos Y mamadores Llegaron tus fieles seguidores Perros de Pozla Brooklyn Barrio Clascalita la Bella La ciudad de los barrotes Cristal Giselle Trevi Y que venga Xoxa Con el Magnifico Y la linda Denny Este Hoy contigo Magia Rojas Rojas Magia ¡Más, más, más, más Magia! ¡Échale bonito! ¡Vamos a bailar! Dice Magia Ponte una rola de Shadow Records Para el famoso La Sapo Libres Puebla La familia Romero Huevo ¡Qué cumbión! Siempre con Magia Infanía 97 Escucha esto Y que venga Sonido Tsunami Y que venga Y que venga El sabor Y si ya te dije Te lo vuelvo a repetir Para la gente de Nueva York Siempre te vamos a seguir Hoy y siempre contigo Magia San Gregorio Saga peso a Coronado Gastón de Osorio Puebla Lucky Nueva York Y que venga Chimico Lobo David Perico Palomo Juanito Gordito Veneno Rojas Washington D.C. El maldito Lágrimas El Comanche Y Tom Rocky Jerry Ya presenta El pinche Lágrimas No vino El pinche Lágrimas Magia Castroso Toda la gente de Washington D.C. Para el Chimico Chiquipo Lobo David Perico Palomo Para Juanito Gordito Veneno A Washington D.C. Ese maldito Lágrimas El Comanche Tito Rocky Jerry Siempre contigo Magia 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 Hoy nos Hoy nos Acompaña Localiza TV Con los Mejores Videos Y su Chalán Sorizo TV Échale Para el Sonido Validoso Otro Soldado Caído Tal vez Sea la Última Salida Pero hoy Nos Acompaña El Último Soldado Caído Del 2020 Vamos a Continuar Vamos y Caballeros El número Que nos Dijo La Grabación De la Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia De los Dragones Corregida Aumentada